Bienvenidos a otro Break Novelero. Aquí María de los Ángeles con ustedes, como siempre, trayéndole buena información, entrevista. Y hoy vamos a remontarnos unos añitos atrás, porque unos veintipiquitos de años atrás. Si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Había una banda bien famosa que se llamaba Salseri. ¿Ustedes se acuerdan? Déjame saber qué esconde una rosa en la playa. Yo sé que ustedes se acuerdan. Muchos bailaron con ellos. Muchos estaban diciendo, ¡Ah, Salseri! Cuando vinieran a Panamá y toda la cosa. Pero bueno, vamos a hablar realmente de la parte que nos toca a nosotros, que son las novelas. Porque es que sí, la gente de Salseri hicieron su novela y todo. Como, bueno, venezolano, ellos tenían que hacer su novela y su cosa, su película, su serie y tal, famosos. Pero una de esas novelas que le encantó a todo el mundo fue Entre tú y yo. Hoy yo voy a conversar con la protagonista. Y ella se llama Roxana Chacón, que hacía el papel de Alba. Bienvenida, Roxana. ¿Cómo estás? Oye. Bien, mi hermosísima. Y tú, tiempo sin verte, María de los Ángeles. Estás perdida. Sí, tú estás igualita de la novela. Tú creo que estás mejor ahora. Ay, gracias, mi reina. Es un piropo. Es más bonita ahora, porque yo pienso que en los 90 la gente tiene unos peinados y unos maquillajes, pero ahora uno se ve como mejor. ¿No te vas a preguntar? Estoy de acuerdo contigo. Es como el vino. Con los años uno se pone mejor. Y uno te queda como que, ay, yo me peinaba así. Ay, yo me ponía así. No, porque te hacía esos cortes así, con todos los pelos como explotados. Exacto, exactamente. Oye, qué fuerte. Oye, cuéntame, Roxana, vamos a hablar un poquito sobre todo con ese tema de la novela. ¿Cómo fue que tú llegaste a protagonizar la novela? Porque tú eras la protagonista con el Resni. Cuéntanos cómo, yo sé que estabas, ahí hubo como una colaboración del Club de los Tigritos, los que participaban allá, estaban en la novela. Pero, ¿cómo tú entraste a ser la protagonista? De Entre Tú y Yo. Mira, ya con el Club de los Tigritos habíamos hecho el primer experimento, digamos, con Salserín y la novela De Sol a Sol. Fue la primera serie que hicimos juvenil dentro del programa del Club de los Tigritos. Y la verdad es que tuvo una aceptación bárbara y por eso se tomó la decisión de hacer, entonces, Entre Tú y Yo, con un formato mucho más largo. Y resulta que incluso la novela de Entre Tú y Yo en un principio iba a ser conservando y Florentino, que fueron los protagonistas con nosotras en De Sol a Sol. Así que básicamente era como que continuar la trama de De Sol a Sol, pero ahora Entre Tú y Yo, y pues ya yo venía como protagonista porque había sido protagonista en De Sol a Sol. Sin embargo, por temas varios, Servando y Florentino ya no formaban parte de Salserín y ya la novela estaba vendida. O sea, que había que hacer Entre Tú y Yo sí o sí. Empiezan a buscar chicos que fuesen los protagonistas y aparecen Ren y René. Y en ese momento, pues, hicimos un casting, nuevamente, las chicas del Club de los Tigritos, con los chicos de Salserín para ver quién se veía mejor con quién. Y bueno, ahí quedé yo como pareja con René y bueno, protagonizamos la novela. René fue lo más grande y lo más bonito que me pasaba en la vida. Oye, cuéntame, después de esa novela, obviamente ya ustedes eran, ya tenían fama y tenían fama internacional. ¿Qué aporte, como hablamos aquí novelísticamente, qué aporte famosístico le dio a tu vida después de esa novela? Mira, muy, muy, al contrario de lo que pueden pensar muchas personas que para mí, ¡Ay, no, Maxi, Wittar! Fue una mezcla de sentimientos muy fuertes porque, la verdad, yo venía con el cariño de las chicas desde el Club de los Tigritos. O sea, muchachas como que, ¡Ay, yo quiero ser como Roxana, tal, no sé qué! Empecé a protagonizar las novelas con Servando y Florentino y eso cambió. Entonces, ya las chicas me odiaban. Me tiraban cosas, me daban cachetadas, me jalaban el cabello. Así que, famosísticamente hablando, no fue tan bueno para mí porque las chicas, pues, estaban tan enamoradas de los chicos del momento que se lo tomaban muy a pecho y la agarraban conmigo. Claro, claro, porque ellos dicen, esos son nuestros ídolos, los amamos y ella es la que los toca, ella es la que le da los besitos. ¡Ay, eso es así! Las fanáticas, las fanáticas y sobre todo de grupos de bandas masculinas, ellas son Tessa. Total, porque los caballeros son un poco más comedidos. O sea, nosotros teníamos nuestros fans caballeros, pero tú los veías y los chicos eran como más tranquilitos, más, este, y bueno, de repente le tendrían rabiecita a Ren y René, pero no les hacían nada. En cambio, las chicas sí iban con todo. O sea, como te digo, a mí en más de una presentación en exteriores o grabando, me tiraban cosas, me jalaban el cabello, una vez me rompieron el traje. Entonces, claro, esos niveles, era muy chévere la novela y grabar y la experiencia, pero lo que significó para mí desde el punto de vista de las fans, sí fue un poquito complicado. Y yo te voy a preguntar cositas así de la novela para que la gente sepa cosas backstage que hayan pasado y cosas que preguntan las fanáticas. Mira, las fanáticas que vieron esa novela posiblemente ahora estén obviamente más o menos entre los tres y pico, me imagino, ¿no? Por ahí. Por ahí. Porque ya yo me imagino que ya son grandes, alguna de estar casada y alguna ya, bueno, ya olvidaron. Ya me quieres. Ya te quieres. Ay, qué bonita está Roxanne. Cuéntame si hubo cositas ahí que tú, si hubo cosas ahí que tú de repente pudiste decirle que, ay, ¿esto qué está pasando? O si hubo enamoramiento o si tú tuviste una cosa con Ren y no sé. No, tú cuéntame todas esas cosas. Pero eso hubo chinches. Mira, es muy cómico porque cada vez que me preguntan eso yo realmente no tuve nada con ninguno de los chicos porque para mí es como cuando tú tienes un hermano y tú conoces a tu hermano bien y lo ves en todas sus facetas. Entonces, claro, las chicas estaban y que tiruriruri y yo los veía en, en, o sea, no sé, eructando. Yo los veía. Yo los veía en ese modo no, no, no tan y que cool ni tan. El modo salvaje. Tú conocías la parte salvaje de ellos. Exacto, yo conocía la parte salvaje de ellos. Así que, pues no, la verdad, nunca, nunca tuve un crush con ninguno de ellos y bueno, creo que realmente como también los tenía todos los días ahí, como que no, no, no tuve, no tuve ningún, ninguna inclinación por ninguno, la verdad. Pero, pero dentro de la misma grabación de la novela no hubo ningún... Ah, no, dentro de la grabación hubo sus romances, hubo sus noviazgos. De hecho, yo muchas veces me ponía a hablar con Reni porque llegaba sin saberse la letra a las escenas porque andaba por ahí coqueteando y coqueteaba con... Nosotros grabábamos en un colegio que se llama Belén y entonces, claro, te podrás imaginar las chicas que estudiaban allí era un colegio solo de mujeres y las chicas se quedaban en la tarde para verlos a ellos en las grabaciones. Ah, bueno, entonces estaba Reni por ahí coqueteando con las chicas y cuando veníamos a grabar no se sabía la letra y había que repetir soco 200 mil veces entonces tú me veías a mí formándole aquellos aperocos como que, mijito, o sea, tú por estar por ahí coqueteando y de picaflor yo tengo que estar aquí repitiéndole escena 80 veces. Pero bueno, yo creo que formaba parte de el estar en ese mundo que uno, de verdad, tienes que tener los pies muy puestos sobre la tierra porque es fuerte, es fuerte y vivir todas esas cosas siendo adolescente es más. Exacto, entonces te iba a preguntar ¿cuántos años tú tenías cuando estabas en ese mundo? Yo cuando hice entre tú y yo tendría 15 años. Y cómo tú hacías, por ejemplo, con tus responsabilidades, tu escuela y todo, porque ustedes, yo vi que, por ejemplo, la novela empezó en Aruba, o sea. Bueno, cuando empezó en Aruba yo recuerdo que era para temporada de Semana Santa y yo en el colegio tenía que presentar los trimestrales y yo los tuve que presentar todos antes de irme de viaje. Entonces yo presenté todos mis exámenes antes de irme de viaje y bueno, de regreso ya me ponía al día. La verdad es que yo siempre en lo particular mis padres fueron bien enfáticos en que para ellos lo más importante eran mis estudios y no la televisión. así que si yo salía mal en los estudios no había televisión y entonces por ende como me encantaba estar en las pantallas yo era súper, o sea, me ponía muy pajada con mis estudios. Así que bueno, la verdad era entre escena y escena mientras alguien estaba grabando yo me ponía a hacer mis tareas y bueno, habían ocasiones en que terminaba de grabar y al llegar a la casa me tocaba trasnocharme un poquito para continuar. Pero la verdad es que siempre tuve la, yo creo que también la ventaja que tuve es que yo crecí en el medio. O sea, yo entré a los cuatro años en la televisión. Así que ya formaba parte como de mi rutina poder acomodar mi trabajo con mis estudios. Sí, eso es bien difícil porque muchos niños incluso los sacan de los colegios, les ponen tutores porque no pueden hacer las dos cosas o llega el punto de que el papá dice que tú sabes que esto no es vida tampoco para los papás porque es que como son menores de edad el papá tiene que ir, la mamá tiene que llevarla, traerla, entonces eso también es complicado y el papá dice ¿sabes qué? Esto se acabó ya no más. Ya, cuando estudié y quiero que seas abogada. Y se acabó esta historia de la brincadera en la televisión. Exactamente. Cuéntame qué recuerdos bonitos tienes de toda esta faceta de estar con estos chicos, qué es lo que más te recuerdo, qué es lo que más tú dices, esto me encantó tanto, me hizo muy feliz, obviamente aparte de toda esa experiencia. Yo creo que lo más lindo es que a pesar de todos los años que han pasado el cariño sigue intacto y que la gente siempre te siga en redes sociales y te mantenga con mensajes bonitos y que te digan esto, o sea, te digan incluso, en mi caso me ha pasado chicas que me han dicho que sus hijas tienen su nombre por mí, que a mí me digan esto es como que ¡ah! y que en serio, entonces yo creo que lo más hermoso que yo tengo de toda esa época es el cariño de las personas. Incluso tengo una anécdota muy cómica cuando llegué a Panamá, yo todavía no vivía aquí, eso fue en el año 2006, yo recuerdo que estaba en un supermercado de la localidad y yo había venido con una de mis mejores amigas y resulta que estoy en el súper y una muchacha me ve y me dice ¿qué haces tú aquí? Y yo dije ¿qué perdón? ¿qué haces tú aquí? Y yo dije discúlpame mi amor yo creo que tú me estás confundiendo entonces me dice ¡no! ¡tú eres Alba! Yo había hecho la serie en el 98 te estoy hablando del 2006 o sea que por mi cabeza y por Panamá menos entonces yo le digo ¡no mi amor! yo no soy Alba yo me llamo Roxana y mi mejor amiga me dice Gaya Rosa en la playa y yo dije ¡ah! y yo dije ¡sí! ¡tú eres la de la novela de Tritujo! ¿qué haces aquí? y yo ¡guau! y ahí recordé que nosotros justo cuando estábamos grabando los capítulos finales de la novela los chicos habían venido a presentarse aquí a Panamá y fue una revolución total ellos llegaron a Venezuela contándonos que en los autobuses habían fotos de nosotros que habían cuadernos que eran y yo dije ¡en serio! pero claro tantos años después yo qué me iba a acordar de eso y mucho menos iba a imaginarme que la gente lo tenía tan presente yo creo que eso es lo más lindo sin duda ¡sí! 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 ¡sí!